¿Me escuchan? Si lo hacen, por favor, levántenme la manito. Les agradecería mucho. ¿Sí me oyen, verdad? Sí, perfecto. Genial. Gracias. Bájale nomás de la manito. Tengo 20. Entonces ya, no se olviden de que toca ir al aula virtual ahora, por favor, y registrar la asistencia para este tema de laboratorio, ¿sí? No olviden que tenemos que ir a la aula virtual y registrar la asistencia. Asistencia química orgánica 2, perfecto. Eso, ya están poniendo aquí laboratorio. Excelente. Muy bien, entonces aquí ponemos tema formación de grupos y explicación general. Y aquí ya van poniendo ustedes eso del autoguardado, ¿no? El autoguardado se van poniendo presentes. Correcto. Muy bien, qué excelente. Creo que sí me han cachado todo esto que les estaba pidiendo, ¿no? Vale, 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 vale. Muy bien, excelente. Bien, genial. Bien, entonces, tengo que responder a la pregunta que, dígame, Lady Marisol Cacuango, ya le doy, ya le activo el audio para que me pueda. Ah, no, ya me bajó la manita. Uh, uh. Oh, vale. Ya, bien. A ver, dentro del grupo, de los grupos de laboratorio, yo la verdad prefiero hacer los grupos de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Si estuviéramos entrando directamente en el centro de química, pues, ya tendríamos los grupos. Ustedes saben, en el centro de química se ponen todos los grupos de manera alfabética, ¿no? Pero, yo soy partícipe de hacer los grupos de manera aleatoria. ¿Sí? De manera aleatoria, pues, para que les toque cada uno con su, con su, o sea, de forma aleatoria, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí grupos automáticamente. ¿Sí? Voy a pedirle que se llame, pongamos aquí laboratorio, grupo, y que nos ponga un número de forma aleatoria, ¿no? Exacto, déjame ver, ya. Entonces, se nos van a quedar los grupos grupo, G, punto, y aquí un numerito, ¿sí? Le voy a pedir de que nos haga el, cuatro personas por cada grupo de laboratorio, que se permita mensaje entre los grupos, ¿sí? Que seleccione a las personas que tienen dolor estudiante del paralelo 2, paralelo 2, que lo haga de forma al azar, ¿sí? que les ponga a las personas que tienen la matrícula activa, ¿no es cierto? Y que me den un nuevo agrupamiento que se llame laboratorio. Laboratorio química orgánica 2 y 2021. Ah, genial. Entonces, le pido que me haga una vista previa, para ver cómo quedan los grupos y ahí están los grupos ya formados, ¿no? En total tengo 14 grupos de laboratorio. Ya, estoy de acuerdo y pongo enviar, ¿vale? Entonces, listo, ya tenemos 14 grupos de laboratorio, ¿sí? Entonces, tú me dirás, profe, pero, ¿y en qué grupo me tocó a mí? Aquí se ve esto en los grupos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el grupo 1 está Cintia Pamela Badagán, Luis Alexis Cabascango, Javier Minda y Luis Vélez y así tenemos todos los grupos, ¿no? Si quieres tomar una captura de pantalla y a lo que a lo que estás viendo que te estoy compartiendo, ahí estamos del grupo 1, 10, 11, 12, 13, 14 y el grupo 2 y los otros grupos están acá, ¿no? El grupo 3 del grupo 3 del 9 puedes tomarle ahí si quieres otra capturita de pantalla para que los para que los tengas y sepas en qué grupo te tocó el grupo de laboratorio y ya están, fíjate, y aquí están. Todos son partes de este grupo paralelo 2 y pues mira, y aquí están los grupos de laboratorio que en total tengo 14 grupos, ¿no? ¿Sí? Los informes como les había dicho en la sesión anterior son informes grupales pues para que usted pueda ya ir contactando con los compañeras y compañeros pues para que puedan tener los grupos, ¿de acuerdo? Y ya están formados los grupos de laboratorio. Excelente. ¿Cuándo empieza el laboratorio? El laboratorio empieza, puede ser la siguiente semana, esperaría yo que sea la siguiente semana y si no es la siguiente semana es la siguiente semana, es decir, en 15 días. Esperaría de que empiece lo mejor posible, ¿no? O sea, lo antes posible. Son prácticas chéveres de eso sí tengo que decirle, son prácticas súper plenas y en el aula virtual va a aparecer pues la la pestañita laboratorio cuando empecemos. Laboratorio y aquí pues tendrán los videos, las guías, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí no hay mucho que hablar. ¿Sí? Lo que sí les pido recordar es lo que les decía la sesión anterior. El día lunes es un día lunes de poca instrucción, sino es más bien es un día lunes de recibir noticias y ver en qué es lo que se va a trabajar. ¿Cuándo hacemos clase de manera formal, súper formal? Son los días martes, miércoles, ¿no? Es decir, donde tienes que estar con los cinco sentidos en las horas de clase de acuerdo al horario que está establecido, ¿no? Entonces ya te digo, lunes, la primera hora, doy las explicaciones del laboratorio, a veces no me demoro más de 15 minutos o 16 minutos, 20, exagerando 30 y ya pues pasan a ser el laboratorio, ¿no? Pero sí es importante que se registre las horas, ¿no? ¿Cierto? Tanto en esta de 2 a 3 y en esta de 5 a 7 la asistencia, ¿no? Mientras que mañana martes ya empezamos con la materia y el miércoles ya seguimos con la materia en este horario, ¿vale? Bien, ¿alguna duda al respecto del laboratorio, las clases, de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Ninguna duda? ¿Alguna pregunta, inquietud, cuestionamiento, frustración? Sí, a ver, Henry Osvaldo Flores, no me bajes la manito hasta, hasta darte, ya, listo, te escucho, Henry Osvaldo. Profe, tal vez no le podía, eh, que no puede ingresar al Teams, que es Stephanie Casanova, no me permite llamarle. Stephanie Casanova, mmm, ajá, Stephanie estaba en la lista de estudiantes, pídele, a ver, déjame ver, aquí tengo la lista de estudiantes, ¿no es cierto? A ver, déjame ver, Casanova, ella, ¿no es cierto? Sí, pero, ahí, Stephanie Carina Casanova Sánchez, sí, ella, ya se matriculó en el, en el, en el equipo, déjame ver, ajá, aquí está, vale, administrar equipo, déjame ver si ella ya está aquí, eh, busquémosle, Casanova, pregúntale, por favor, si la compañera, recibió el correo electrónico, ya le pregunto, profe, sí, porque no, no le encuentra, fíjate, Casanova Sánchez, Casanova con una sola S, Casanova, no, entonces, claro, no te permite llamarle, porque ella todavía no es parte del grupo de la química orgánica 2, entonces, pídele, por favor, a la compañera, que revise su correo electrónico, así como hicieron ustedes, de, de, ver el correo electrónico institucional, ahí está la clave, para que ella se una al grupo, sí, y, así ya va a poder ingresar, ¿no? Ya, profe, ya le digo, gracias. Listo, te agradezco mucho, Sánchez, si no, Karina Sánchez, y no, bien, más preguntas, chicos, de alguna otra persona, que tenga alguna duda de esta parte, Melisa Antonella, un segundo, Melisa, ya le activo el audio, no me bajará la manito, ya, adelante, Melisa Antonella, me escucho, y tocó una consulta, me tocó volverme a instalar el módulo, y, cuando, o sea, no, no, al inicio nos pide un, entonces, supone que tenemos que ingresar al de la U virtual, ¿cuál? Sí, tú dices al Moodle de escritorio, Melisa Antonella, sí, ajá, este Moodle desktop, así como el que te estoy enseñando en mi, sí, sí, ajá, para tenerlo en el cel, sí, 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 es una muy buena idea, o sea, lo que tú dices es una súper buena idea, porque, eso, tenerlo en el cel, tenerlo en la compu, este Moodle es, es súper bueno, así ya te, ya funciona, más rápido, déjame verle, ahorita te estoy compartiendo la pantalla, de lo que se me abre a mí, eh, ajá, ah, mira tú, ¿dónde están mis cursos? Aquí, ajá, no me dan los cursos que tengo este semestre, ajá, inicio del sitio, ya, si es que ya tienes instalado el Moodle, veamos, hagamos el, eh, no, ¿cómo me desconecto de esto? déjame ver, aquí estoy, eh, configuración de la aplicación, bla, bla, sí, yo creo que, uh, debería funcionar, ¿cómo salgo de esto? ¿cómo salgo de esto? déjame ver, ¿preferencia de esto? no, cambiar de sitio, eso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, volviendo en el audio, ¿cómo funciona esto? este usuario, este usuario, le voy a botar a la basura, borrar, ya, entonces, esto es lo que debería aparecer, ¿no? aquí ponemos un virtual, virtual, en, .uce, .edu, .ec, conectar con el sitio, no se puede conectar, ah, sí, entonces, eh, nos falta colocar el http, http, dos puntos, dobles dash, virtual, .uce, .edu, .ec, enter, ah, ¿por qué no se quiere conectar con el sitio? Doc, no se supone que es un https, pero igual, o sea, no me vale ni con el https, ni a mí tampoco me está sirviendo, fíjate, ni a mí tampoco me está sirviendo, ajá, ajá, entonces, esto es algo que no está funcionando, https, virtual, vamos a ver si funciona ahí, no, mira, que a mí tampoco, puede ser, puede ser que, desde TICs, inhabilitaron esta opción de podernos conectar a este sitio, sí, porque podemos entrar sin ningún problema, si tú ves, aquí estamos en dentro de, de esto, pero, eh, si no se puede conectar la aplicación, directamente, como vemos aquí, ¿no es cierto? Melisa Antonella, que a mí tampoco me está funcionando, ¿no es cierto? si le ves, eh, pues, significa, desde, que desde TICs, no han habilitado esta opción, lo que voy a hacer, es tomarme una captura de pantalla de esto, para enviarles, para enviarles a TICs, ¿no es cierto? Y, y les voy a pedir más tarde que habiliten esto, ¿no? ¿Alguien más tenía el mismo problema? no pueden hablar, no pueden hablar, no pueden hablar, ah, ah, exacto, o sea, acuérdense de que, de que les tengo que, me levantan la mano y les permito el audio, ¿no? Ahorita le di el audio, a, a ver, y aquí es otra persona que me levantó la manito, ya, dos personas me levantaron la manito y les di capacidad de audio, ¿me podrían? Ya, y que, yo lo que me acuerdo, creo que era www.uce.edu.es, no sé si le cambiarían tal vez, porque yo también le reinicié en mi teléfono el anterior semestre, ya, creo que le ingresé con ese, no me acuerdo muy bien, como lo estoy haciendo yo, ¿no es cierto? Ajá, sí. Vamos a ver si es que funciona, no, es que, actualizamos la versión de Moodle, y, como es esto, no, tiene que ser la dirección del aula virtual, ¿no? telúr virtual, o virtual.uce.edu.es, esto debe ser, y fíjate, sigue saliendo esto, ¿no? Entonces, no, no funciona. Entonces, ya les digo, lo que voy a hacer es enviar un mail a Netflix, diciéndoles, señores, por Dios, den habilitando esto, para que puedan tener en los teléfonos, y en los, y en los, y en los, y en los, ¿cómo es esto? Y en los, y en los, teléfonos, y en las computadoras. y, más preguntas, les he puesto que todos puedan hablar. Esto, cuando les responda, y nos avisaría a través de Denise, ¿así? Sí, si me responden hoy día, les aviso en la próxima clase, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Claro, correcto, muy bien. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Nada? Bien. Más cosas para, para, para esta parte, chicos. Dentro de Química Orgánica 3, en el grupo de Teams, ustedes tienen la entrada a las clases, que es donde están estos, estos, estos espacios, en los cuales, se ven las reuniones, ¿no es cierto? Déjame compartirles bonito la pantalla, para que lo puedan ver chévere ustedes. Exacto. Ya. Ay, carambes. Listo. Esto, esto es algo que ya han visto, ¿no es cierto? La, la, las entradas a las clases, ¿no? Por favor, estos sí sean súper observadores, y, como es esto, conectaránse a las horas que es, ¿no? Porque a veces, están súper, súper entusiasmados, y en la primera reunión que ven, pang, le dan clic, y hay gente que se une, a la clase del martes, siendo miércoles. Y dicen, profe, ¿por qué no viene a clase? Porque estoy en la clase del miércoles, no en la del martes, o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí, pilas, pilas chicos en esto de acá. Vale. Entonces, además de unirse a las clases, ¿qué es lo que ustedes pueden encontrar aquí? En cada una de las clases, fíjate que van apareciendo aquí, en este como chat de la reunión, fíjate, aquí me dice que tengo 78 respuestas, usted le da un clic aquí, y se puede, como es esto, ver el chat de la reunión que hubo, así, ¿no es cierto? Fíjate que están todos, y van a encontrar ustedes las grabaciones de las clases, ¿sí? Entonces, descarguese las clases, ¿no es cierto? Y, ay, quiero escucharle nuevamente al profe de la, de la orgánica 2, ¿no es cierto? De la clase del día, el lunes, la del martes, o qué sé yo. Entonces, tú le pones aquí descargar, y se va a descargar a tu disco duro, la clase, ¿de acuerdo? ¿no? Del día, porque esto sucede en el día que tú, que tú estás haciendo, en el día en que se grabó la clase, ¿no? Entonces, fíjate, aquí, yo le puse, no sé si le ves que está el puntito rojo, es porque le puse a grabar, ¿sí? Y, claro, como todavía no responde, no, no termino la grabación, pero ya la clase de hoy día mismo, a las, a las de 2 a 3, ya está lista para que tú te la puedas descargar, ¿no es cierto? Y, pues, ya la tengas en tu, en tu computadora, ¿de acuerdo? Entonces, eso, para eso sirve esta parte de entrada a las clases. Entrada a las clases es el horario, escoges el día, y de ahí puedes descargarte las clases que tú quieras tener en tu computadora, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La, el tiempo de validez de las clases guardadas en el team es de 20 días, ¿sí? Es decir, clases de más de 20 días, ya les va a aparecer de que el link de la descarga está vencido, entonces ya no te vas a poder bajar clases de más de 20 días, ¿de acuerdo? Voy a ver cómo yo cargo estas clases a algún sitio, puede ser el Microsoft Stream, o puede ser Vimeo, para que, les voy a compartir el link de las clases, cuando ya las logre yo cargar, en, en, en algún sistema de streaming, no en YouTube, porque en YouTube va a aparecer, en YouTube tengo ya dos canales en YouTube, el uno que está con mi nombre, y el otro que está, que se llama Hablando IQ, entonces, ciertas explicaciones de la Química Orgánica 2, las voy a poner en el, en el canal de YouTube, Hablando IQ, ¿de acuerdo? Pero estas grabaciones de clase, donde estamos haciendo estas explicaciones, y bla, 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 ya les digo, descárguensela ustedes, las que las quieran tener ahí en su computador, o, esperen, esperen que ya, yo creo que será Vimeo, que en Vimeo les, les cargue estas clases, para que las puedan ver, en, en streaming cuando quieran, ¿de acuerdo? Vale, luego, dentro del grupo de Teams, ustedes ven que existe una, una pestañita que dice General, en general, eh, van a encontrar ustedes, eh, eh, lo que sucedió en la Química Orgánica 3, que fue el semestre anterior, ¿de acuerdo? Pero, eh, no hay muchos mensajes, así que no les paren mucha bola esto, porque ya te digo, esto es el semestre pasado. ¿Qué es lo importante en esta pestaña General? Que ustedes, en la parte superior, como les puedo mostrar aquí, ¿no es cierto? Eh, tienes algo llamado Archivos. Entonces, le das clic en Archivos, ¿sí? Y, eh, vas a encontrar algo que dice Materiales de Clase. Le das un clic a los Materiales de Clase, ¿sí? Y, eh, pues mira, aquí vas a tener, eh, por ejemplo, tres libros de Química Orgánica cargados, con los capítulos especiales para esta Orgánica, ¿sí? El Heart, el McMurri, el Wave. Eh, aquí van a estar las presentaciones de las clases, eh, aquí están, eh, algunos papers que yo les envío a leer, ¿sí? Eh, están en las guías de laboratorio de semestre anterior, es decir, déjame, déjame, aquí, voy a hacer una carpetita para que no te confundas, ¿no? guías de laboratorio, aquí les voy a poner 2020, todo esto es para que lo vayan teniendo presente, ¿no? Y ahí estas cuatro las voy a mover a esa carpeta, ¿no? y aparecerá otra carpeta que diga, eh, cómo es esto, aquí 2020, va, perfecto, aparecerá otra carpeta en el cual ustedes van a ver las guías de laboratorio 2021, ¿sí? Esto está, todo esto está en materiales de clase, fíjate, eh, tienes el sílabo, le das un clic aquí en el sílabo y te vas a encontrar los dos sílabos, tanto el del 2020 como el del 2021, ¿sí? También tienes el famoso script de química orgánica, el script de química orgánica es preparado por el doctor Stahl, Ulrich Stahl, el profesor alemán que está en la facultad, entonces tienes el del 2020 y el que te recomiendo descargarte para que te sirva como guía y en base de eso vamos estudiando este script 2021, ¿de acuerdo? Que es ya, el doctor Stahl es muy meticuloso en esto y en esto hay que darle muchísimas gracias, porque lo va actualizando cada semestre, aquí está la información como más importante, llamémosle así, de la, de la materia, ¿sí? Todo lo que vamos a estudiar en la química orgánica está aquí en el script, ¿de acuerdo? Esto es una guía de estudios, chicos, esto es una guía de estudios, es bastante bueno, súper bueno, tenle presente al script siempre, ¿de acuerdo? Pero no es la única fuente de consulta, ni de la materia, es decir, no solo estudies del script, decir, ah, no, es que en el script está, no, ¿cómo es esto? Lo que debes tener claro, mis estimadas y estimados, es que el script es la guía en el camino, ¿sí? Pero la materia formalmente se encuentra dividida entre varios, en estos varios libros, ¿vale? El Wade, el Michael, el MacMurray, ¿sí? El script es un documento que compila todo lo que encuentras en los libros, pero, ojo, no estudies solo del script, no, eso es una parte. Luego, las presentaciones, como ustedes ven, aquí están las escenas del 2020, voy a hacer otra carpetita que diga aquí, del 2020, para que puedan tenerlas separadas, ¿no es cierto? 2021, ¿sí? Como ustedes ven, no les cargué muchas presentaciones del semestre anterior, ¿por qué? Porque había yo detectado, de que se ponen a estudiar solo de las presentaciones, o se ponen a estudiar solo del script, y con eso dicen, ya está, profe, es que yo sí estudié, no. Entonces, por eso que no les compartí muchas presentaciones del, uy, ¿qué puse aquí yo? Bueno, no les compartí muchas presentaciones, el semestre anterior, porque ya te digo, detecté eso, que se ponen a estudiar solo de las presentaciones, se ponen a estudiar solo del script, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué material es el de base para que tú estudies? Los libros, que están aquí estos tres libros, las presentaciones, y el script, ¿de acuerdo? De ahí, o sea, tú deberías estudiar de las tres cosas, ¿de acuerdo? Si solo estudias del script, te va a faltar información. Si solo estudias de las presentaciones, te va a faltar información. Estudia de las tres partes, tanto de los libros, como del script, y como de las presentaciones, ¿vale? Y también tienen un espacio de sílabo, aquí están los dos sílabos, y esto ya les dije también, etcétera, ¿no? Entonces, esto está en materiales de clase, ¿sí? Cada presentación nueva, cada cosa nueva que yo les vaya poniendo, pues, les voy a colocar aquí. Fíjate que el semestre pasado, lo que opté es por colocarles las grabaciones de las clases, aquí en estas, como pestañas, si quieres ver las grabaciones de las clases anteriores, ¿no es cierto?, de lo que pasó el semestre anterior, dale, pero descubriré que no es una buena modo de compartir las clases, ¿no? Es mejor compartir las clases en un servicio de streaming. Ya te digo, no YouTube, seguro que lo cargaré esto en Vimeo, en mi canal de Vimeo, para que tengan ahí el stream, ¿de acuerdo? Pero, lo mejor es, mejor que entres aquí, donde te pone entrada a las clases, te ubiques, ¿no es cierto?, en el, en el chat de la reunión, fíjate aquí, por ejemplo, te pones en la clase de lunes de 2 a 3, le das un clic aquí, donde están las respuestas, y, te vas a encontrar la clase, ¿no?, que fue, que fue grabada. Este enlace para descargar, solo te funciona 20 días. Pasados los 20 días, ya no te puedes descargar nada, ¿sí? Entonces, yo me descargo estas clases, y, como es esto, fíjense, ya lo tengo aquí descargado, y lo voy a cargar en, en un sistema de streaming, y les compartiré el enlace a ese sistema de streaming, para que vayan escuchando, las clases que son grabadas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con esto, ya les he indicado, las dos funciones, tanto del general, como de la entrada a clases del TMS. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, de esta parte? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Por el momento, no hay ninguna pregunta, Inge. Ya, listo, genial, gracias, muy bien, ya, ¿qué nos falta hacer? Veamos, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos, de la química orgánica 2? Esto es súper importante, para que ustedes, déjame ver, ¿dónde estamos? A vídeos recientes, esta de aquí. Vale. Estoy abriendo el documento del script, para que puedan ustedes, ¿dónde está el script? Aquí, veíte para acá, a la pantallita de aquí, eso, mira tú, ya. Más o menos, les voy a contar, ¿qué es lo que vamos a estudiar, este semestre, en química orgánica 2? ¿Sí? Vale. Bueno, bases de la química, esto, bla, bla, esto ya les viene de la química orgánica 1, la tabla periódica es igual, bla, 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 lo primero que estudiamos, más bien que estudiamos, que hacemos una revisión, es la famosa teoría, de la geometría molecular, llamada la TRP-EV, ¿de acuerdo? Esto, esta teoría simplemente nos va a decir, ¿por qué cuando se enlazan dos átomos entre sí, la geometría que alcanzan es lineal, o es angular, o es en triangular plana, pirámide tribunal, forma T, o tetraédrica, o cualquiera de estas formas, ¿de acuerdo? Esto se predice a través de un modelo numérico, y estudiamos la teoría de la repulsión en la capa de Valencia. Capaz que es algo que ustedes ya han estudiado, o ya revisaron la química orgánica 1, o algo, ya se enteraron en el colegio. Bien, ¿por qué empieza el scriptum con esto de la teoría de los electrones, la repulsión de los electrones, de los electrones de la capa de Valencia? Porque, las moléculas que nosotros estudiamos en la química orgánica 2, son moléculas que no se entiende su naturaleza, su funcionamiento, si no se puede entender la estructura que estas alcanza. Y me refiero a la estructura tridimensional que alcanza la molécula, ¿no? Entonces, con esto empezamos, ¿sí? ¿Vale? Luego, el scriptum nos pone algo de lo que es química de coordinación, ¿sí? Que es muy cortita, básicamente es tratar de explicar estas estructuras, en las cuales no tienes un enlace, formalmente hablando, si no tienes la asociación de los electrones. Esto permite, por ejemplo, entender, cómo funciona el grupo hemo, en lo que es la hemoglobina, o el complejo en el RPA, ¿sí? O en la clorofila, porque en hemoglobina tenemos en este complejo el hierro, y en la clorofila tenemos el magnesio, ¿vale? Entonces, permite entender este tipo de compuestos, ¿vale? ¿Sí? Ya. Entonces, esto es como una introducción, estas dos partes, tanto la teoría electrónica de repulsión en la capa de valencia, como la química de coordinación, es súper introductorio, posiblemente ahí ustedes encuentren mucha repetición con algo que escucharon en la química orgánica 1, o en su colegio, qué sé yo, pero es simplemente como para irnos ya poniendo el chip de la química orgánica, ¿vale? Luego entramos en nuestra primera gran unidad, número 1, que se conoce como colorantes, ¿sí? Y estudiamos aquí esas sustancias que van cambiando de color, en función de las longitudes de onda que inciden sobre ellas, ¿de acuerdo? Estudiamos colorantes de varios tipos, por ejemplo, aquí tenemos varias, mira, estudiamos de qué es un grupo cromóforo, qué es un grupo ausocromo, ¿sí? Qué grupos en la química orgánica son cromóforos, qué grupos en la química orgánica son ausocromos, que los ves aquí, ¿de acuerdo? La diferencia entre un pigmento y un colorante, ¿sí? Hablaremos de lo que son colorantes naturales, y claro, ahí entran ejemplos de, por ejemplo, ¿no es cierto? La junona, la lausona, que son compuestos naturales, ¿no? Que tienen estas moléculas, las antroxaninas, ¿dónde se encuentran? Están todo lo que son frutos rojos, etcétera, carotenoides de santófilas, hablamos de lo que es zanahoria, la criptosantina, que esto está en los duraznos, ¿sí? La vicina, que esto es muy común en el achote, en la norvixina, licopeno, que es el que está en el tomate, hablamos también de lo que está en la remolacha, ¿verdad? Hablamos del azul del índigo, ¿sí? El colorante, el pigmento azul, el púrpura de tiro, el alizarina, que es el, los famosos casacas rojas, como ustedes ven aquí en la, en la imagen, luego pasamos a hablar de colorantes sintéticos, clasificamos los colorantes sintéticos en función de la estructura, bla, 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 y pues vamos estudiando cada una de estas moléculas, ¿no? Entonces, es una unidad bastante plena, esta de los colorantes, ¿sí? Vemos cómo van cambiando los colorantes por el cambio de color, y esto a ustedes seguro que se les viene a la cabeza, el tema de, en los indicadores, en las titulaciones de pH, la fenophtaleína cambia de blanco a rosado, ¿sí? Entonces, fíjate en aranjado de metilo, aquí está en verde de malaquita, ¿no es cierto? ¿Por qué es lo que cambia de color? Aquí está la fenophtaleína, ¿no es cierto? Cuando el pH es ácido es incolora, cuando es básico tiene otro color, ¿sí? Y aquí lo tienes, ¿no? Entonces, estudiamos los colorantes nitrados, etcétera, etcétera, siempre pensando, los indigoides que son azules, siempre pensando, chicos, en cómo es esto, en tratar de llevar esto ya hacia la parte industrial, ¿no? Entonces, aquí el colorante y el mordiente, porque no podemos hablar de colorante si es que no se puede hablar después de tinción, ¿no es cierto? Entonces, directos, mordientes, colorantes a la tinta, azoicos, reactivos, bueno, aquí todo hablamos de esto de aquí, de los colorantes, ¿vale? Hablamos de indicadores, ¿sí? Aquí está, pues, los rangos de pH, de los cuales cambian los distintos indicadores, y pues vamos viendo la química de cada uno de los indicadores, ¿de acuerdo? Mira, hablamos de lo que son blanqueadores ópticos también, ¿sí? y ya no tenemos, ¿no? Estos colorantes fluorescentes también, de ciertas pinturas, ciertas camisetas que hay ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí el doctor Stahl siempre nos pone de una manera muy delicada, digamos así, ejercicios para cada uno de los capítulos, ¿no? Este tema me gusta mucho de lo que es los colorantes, ¿de acuerdo? Aquí se hacen dos prácticas, la práctica de extracción de colorantes naturales, la práctica del tenido de textiles, que son prácticas que se hacen en la casita, ¿de acuerdo? El segundo gran tema, y es de los más importantes que tenemos en esta química orgánica, es polímeros, ¿sí? Todo lo que son PETs y tanta cosa, pero hay que irles clasificando primero lineales, ramificados, reticulados, ¿sí? ¿Qué es cada uno de estos? ¿Cómo se van clasificando los polímeros, los que son termoplásticos, de las tómeros, ¿sí? Aquí están las definiciones, bla, 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 ¿cómo se forma un polímero? Estudiamos las tres vías, la que es radicales, vía iónica, por coordinación, aquí, escribimos polímeros de manera, de manera, así, a mano, ¿no es cierto? Y, pues, ¿qué inhibe la producción, la formación de los polímeros? ¿Qué es un polímero cationico, un aniónico, mecanismos de reacción, para formar un polímero, ¿sí? Y polímeros súper famosos del estireno, hablaremos de los catalizadores ZN, los catalizadores de Sigler Nata, que es de las principales patentes que se dio en el siglo anterior, a mitad del siglo anterior, ¿sí? Y, pues, para llegar a tener, pues, PETS, hablaremos nylons, poliamidas, el nylon 6, 6, todo lo que está en nuestro, en nuestro diario vivir, ahora, tratar de entender nuestra vida sin polímeros, pues, es increíble, no podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué hablar? Hablamos de lo que son poliésteres también, policarbonatos, poliuretanos, disocianatos, o sea, prácticamente todos los polímeros que nos encontramos en nuestro mundo diario, ¿de acuerdo? Esto de lo que son polímeros isotácticos, indiotácticos, diatácticos, depende mucho de lo que es la, la estructura, fíjate de cómo está el polímero, ¿no es cierto?, hacia dónde están orientados los radicales y las cadenas de repetición, y pues, esto les da propiedades, ¿sí? Les da distintas propiedades a los polímeros, más resistentes, menos resistentes, etcétera, ¿no? Métodos de polimerización, también hablamos de todos estos métodos, hablamos de los polímeros termofijos, entrecruzamientos, resinas, ¿sí? Resinas, las famosas resinas uria formaldehido, son muy comunes, hablamos de lo que es caucho, caucho natural, el proceso del Gugliar, todos los ejemplos de la vulcanización, caucho sintético, y pues, sí, isopreno, o sea, todo lo que está, es que aquí ya te digo, las siliconas, seguro que has visto las pistolas de silicona, ¿no es cierto?, o la silicona para pegar vidrios, son ejemplos de esto nada más, ¿no? Y pues entendemos todo esto desde el punto de vista químico, entendiendo la molécula y la característica de la molécula, ¿no? Plastificantes, adhesivos, también está por acá abajo, otra de las partes, ¿sí? Donde se utilizan estos polímeros, ¿sí? Espumas, preservantes, o sea, prácticamente en esta química orgánica, nos explicamos muchas de las propiedades químicas, de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Acetatos de celulosa, ¿sí? Fíjate, aquí tenemos polímeros termoplásticos, esta es una máquina de, para hacer, polímeros por extrusión, ¿sí? Mira, todos estos, todo está hablado desde el punto de vista de la química, ¿no? Sí, todo está hablado desde el punto de vista de la química, ¿sí? El PLA, el ácido poliláctico, ¿sí? Tienes estas figuritas, ¿no? Fíjate, estos de acá, esas PLA, etcétera, ¿no? Tienes el polihidroxibutilato, que viene de la parte natural, estas, esto de aquí seguro que has visto, estas, ahora que tenemos mucho delivery, pues has visto esto, ¿no? Estos films que recubren los alimentos, es este de acá, ¿no? Y pues, hacemos una breve introducción a lo que son proteínas, porque esto ya se encarga a la bioquímica, que es la siguiente materia, ¿no? Y ejercicios, ¿vale? Luego entramos a lo que son productos naturales, otra tercera unidad, donde hablamos de terpenos y terpenoides, estos de aquí básicamente es el olor, tú te acercas la nariz hacia el olor de la rosa, de la fruta, y dices, ¡ay, qué rico lo que estoy oliendo! Es debido a estos compuestos, ¿no? Como tú ves, aquí tienes una unidad que se repite, que es la disopreno, ¿sí? Y se va entendiendo cómo se unen los compuestos que se forman, fíjate, el geraniol, el mentol, que te debe sonar eso, ¿no es cierto? Mentol chino, o esas cosas, el canfor, el colesterol, que es un isopreno, etcétera, ¿no? Compuestos naturales, y aquí pues vienen, vienen varios, limoneno, que puede ser de los más comunes en la actualidad, ¿no? Sesquiterpenos, aquí tienes, fíjate, varios de estos compuestos, damos una descripción de todos y cada uno de ellos, y aquí básicamente, pues, esta clasificación de, de, ¿dónde está el cuadrito anterior? Esta clasificación de, eh, emimonos, sesquidi, tri, tetra, politerpenos, depende de la cantidad de carbonos que están unidos, ¿no? Entonces, entendemos toda esta parte desde el punto de la química orgánica, productos naturales, por eso se llama así, ¿verdad? Ejercicios, y entramos a lo que es macromoléculas, carbohidratos, que esto tiene que ver, ya, ya es una breve introducción a lo que es bioquímica, hablamos de carbohidratos, que es otra, una cuarta unidad, podría ser tranquilamente, ¿no es cierto? Los azúcares, glucosas, galactosas, etcétera, ¿verdad? En, las propiedades ópticas que tienen los azúcares, rotaciones, mutas rotaciones, bla, bla, ¿sí? Índice de refracción, reacciones de los monos acáridos, que también están aquí presentes, esto ya te digo, es una introducción hacia la bioquímica, que ya lo vas a ver, los que pasen en el siguiente semestre, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Azúcares reductores, formación de éteres, todos son reacciones de los, de los monos acáridos, ¿no? Entonces ya se estudian estos como macropolímeros, disacáridos, los más comunes, por ejemplo, sacarosa o azúcar de mesa, seguro que debes haber escuchado, mira, maltosa, lactosa, soy intolerante a la lactosa, ya vamos a ver por qué somos intolerantes a la lactosa, glucosa, etcétera, ¿no? Celulosa, que debes haber escuchado, lignina, viscosa, también debes haber escuchado, amilosa y aminopectina, que son los almidones, seguro que te has comido un canguila alguna vez, aquí vamos a explicar la parte química de estos caballeros, glucógeno, y pues, una breve introducción a cómo se obtiene energía de esto, ¿no? Quitina, etcétera, lípidos, hablamos de los lípidos, el mundo de los lípidos chicos es grande, grandote, grandote, inmenso, aquí en la química orgánica 2, tratamos de hacerle un resumen al respecto de esto, ¿no? Ceras, sí, la cera de abeja, esas cosas, triglicéridos, no, que tienes de elevada los triglicéridos, porque comes muchas anchipapas, vamos a explicar químicamente qué son los triglicéridos, ¿vale? Y todos estos triglicéridos, la margarina, el famoso biodiesel, aquí podemos ver si le pedimos a un compañero que está acabando la tesis que nos venga a hablar del biodiesel, ¿sí? Hablamos de lo que es jabón, fosfolípidos, esto que tenga que ver con la membrana celular, prostaglandinas, tromboxanos, neocotrienos, esta parte es grande, esto de los carbohidratos, grande, grandote, cuatro agentes tensoactivos, esta unidad es súper plena, más ahora que estamos hablando de productos de desinfección, hablamos de los famosos amonios cuaternarios, de cómo es lo que disuelven las grasas, cómo es que limpian los detergentes, ¿verdad? Se forman las emulsiones, bla, 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 y tensoactivos aniónicos, tensoactivos cationicos, sales de ácidos grasos, que son los jabones también, puf, esto es mi momento, los alquilbencén sulfonato lineales, que son los detergentes en polvo que tenemos, los parafiras sulfonados, tensoactivos cationicos llamados CUATS, aquí está el famoso amonio cuaternario, no sé si escuchaste de, amonio cuaternario para el coronavirus, aquí te explico un poco de esto, ¿no es cierto? Los anfóteros, las betainas, ¿sí? Las betainas, esto es muy común, si es que has visto alguna vez, cómo ordeñan a las vacas, cuando les colocan los equipos de ordeño a las vaquitas, a veces se les lastima los pezones, a las ubres de las vacas, y les ponen betaina, que es una solución de betaina, que es como que les cicatriza, o tintura de yodo, también se les ponen, ¿no? Ya, hablamos de todos estos compuestos, y les voy a dar ejemplos de, de dónde los encontramos, ¿sí? Propiedades físicas de los sulfactantes, la formación de micelas, esta unidad es súper plena, porque es la, es ese mundo de moléculas que están ahí, cuando nos lavamos las manos, cuando ponemos su avisante de la ropa, en la lavadora, y ese tipo de cosas, ¿no? Balance de grasas, la fórmula de Griffin, detergentes, que no es igual que jabones, ¿verdad? ¿Cómo es lo que un detergente cumple con su función? Por la disminución de la tensión superficial, ¿cómo disuelve las grasas? ¿Por qué lavarse las manos es bueno para evitar el contagio del COVID, etcétera, etcétera? Ejercicios, y esta parte final de la unidad 4, es en plaguicidas, ¿no? Es para matar, pues, las plagas sobre la parte vegetal, ¿sí? Y, pues, aquí tenemos insecticidas, naturales disintéticos, y, pues, el famoso DDT como ejemplo, porque ya no, no, o sea, ya, si se produce, ya no se debe comercializar, ¿verdad? Y, pues, hasta ahí, creo que ya, el glifosato, que también debes haber escuchado, el glifosato, el malateón, ¿sí? Y, y aquí tienes la bibliografía, y ya con esto llegamos al final de nuestro script, ¿sí? Entonces, en resumen de lo que vamos a ver en la química orgánica, chicos, son moléculas grandes, moléculas grandotas, y estas moléculas grandes, pues, lo lindo de estas moléculas es que están mucho en nuestra vida cotidiana. Hablar de colorantes, los tenemos en la vida cotidiana, desde la ropa que utilizamos, y porque esta ropa, cuando el agua se, se queda pintada, o no se queda pintada, los colorantes que pones en la sopa, en esas cosas, ¿no es cierto? Los colorantes naturales, hablamos de lo que es polímeros, y, ¿qué no tenemos alrededor nuestro que es polímeros? Nuestra ropa, es un polímero, rayón, nylon, etcétera, hablamos de lo que son compuestos naturales, dentro de eso tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, y terminamos con lo que son desinfectantes, tensoactivos, plaguicidas, herbicidas, y ya está. Entonces, esta, solo polímeros, es un catéctulo increíble, me gusta mucho polímeros, me gusta mucho colorantes, esto de los compuestos orgánicos, hidratos de carbono, lípidos, también me gusta muchísimo, porque, ya están entrando en terrenos, de los que yo soy fanático, que es la biotecnología, y cuando hablemos de la obtención de energía, ya hablaremos de, pues, de cómo obtienen energía las células, y bueno, el glucógeno, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, es una materia, la química orgánica 2, súper apasionante, que abre los mundos, hacia el ingeniero químico, y pues, es ahí donde, usted ya más o menos, pienso que ya irá teniendo, algo de noción, de ver qué es lo que, le va gustando, de nuestra, de nuestra carrera, ¿vale? Eso, básicamente, es lo que vamos a hacer, este semestre, mis estimadas, y estimados, chicos, chicas, bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, ya para dejarles libres, ya les he tenido que decir, todo lo que tenía, pensado para ustedes, el día de hoy. Sí, una pregunta más, ¿cuántas pruebas vamos a tomar, en este semestre? A ver, ah, eso es, excelente pregunta, gracias, para eso, déjame compartirles, el sílabo, ¿dónde está el sílabo, en la orgánica? Porque todo esto, está escrito en el sílabo, chicos, vamos a ver, este, sí, este es el de la orgánica, les comparto, esto, ya les digo, tienen este, este documento, tienen este documento, en la, en el aula virtual también, ya he hecho PDF, para que puedan revisarlo, ya, entonces, verán, cada unidad, tiene una pruebita al final, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, esto es la unidad, esta es la unidad 3, ¿no es cierto? La unidad 3 está aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bla, 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 todo lo que les hablé, ¿no es cierto? Ja, ja, jiji, bla, bla, y al final tenemos evaluación de la unidad 3, ¿sí? Luego, fíjate, la unidad 2, ¿sí? Aquí tienes, evaluación de las unidades, ¿no es cierto? De lo que es polímeros, evaluación de la unidad 2, unidos, ¿vale? Luego, al final de la unidad 1, tenemos evaluación de la unidad 1, mire, evaluación de la unidad 1, evaluación de la unidad 1, ¿vale? Luego tenemos evaluación, acabamos una unidad, prueba, acabamos una unidad, prueba, ¿sí? Y al final, las pruebas son notas individuales, si son 4 unidades, 4 pruebas parciales, ¿no? Esta es la, sí, esta es la 4, mire, examen de las unidades 1, 2, 3 y 4, o sea, ahí está, o sea, en total tenemos 4 exámenes, o sea, uno por cada unidad, y luego ya tenemos el examen en final, ¿dónde está el examen final? ¿Qué tiene ese porcentaje exactamente igual al semestre anterior? ¿Dónde está? Vamos a ver, aquí está, mira, ok, evaluación formativa, que es el trabajo individual, ¿verdad? Es aquí donde caen las pruebas, las que tú me preguntabas, que son 4 pruebitas, ¿sí? Hay talleres también en el camino, estos 7 puntos, ¿no? Luego tenemos la evaluación formativa, donde están las actividades grupales, aquí está el laboratorio, prácticas de laboratorio, y si es que logramos hacer 1 o 2 trabajos grupales, en cada una de las unidades, todo esto se va metiendo aquí, ¿no? 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 Este examen es el general de todo? Es decir, un examen por cada unidad, acabamos la unidad, les digo, de aquí en 15 días, chicos, prueba de la unidad 1, ya, bueno, profe, etcétera, acabamos la 2, y así, etcétera, ¿no? Las pruebas de las unidades son independientes, es decir, si estamos dando la prueba de la unidad 2, no les voy a preguntar la prueba, nada de la unidad 1, porque ya les tomé prueba antes de eso. Si estamos haciendo la prueba de la unidad 4, no les voy a preguntar de la 3, ni de la 2, porque ya les pregunté antes, pero en el examen, en esta, en esta sumativa final, aquí sí les voy a preguntar de las 4 unidades, aquí sí, sumativa final, ¿no? ¿no? Ahí estarán las 4 unidades. Entonces, en buen romance, vamos a tener 5 pruebas. Una prueba por cada unidad, y la prueba final, que ya es del compendio de todas. Bien, más dudas, más preguntas, chicos. Cualquiera, creo que todos pueden hablar, Todos pueden activar. Adelante, Stephanie y Karina. Y qué buenas tardes. Disculpe, la que pasa es que recién pude ingresar al aula virtual, no me salía, no podía entrar. Y si por favor puede otra vez realizarlo, el sorteo de los grupos de laboratorio. A ver, vamos a ver, déjame ver si ya, porque una cosa es del aula virtual, y otra cosa, Stephanie y Karina, es los grupos, los grupos, los grupos, déjame ver si ya estás aquí. en Casanova, ¿no es cierto apellido? Uy, vamos a buscarte, ¿ya te matriculaste en el Moodle? No todavía. Ah, entonces no, por favor, matricúlate en el Moodle, porque los grupos, exacto. en el mail institucional que te envíe, o sea, tu cuenta institucional, ahí está la clave de acceso aquí a la aula virtual. Ya, gracias, y que ya me matriculaste. Ya, más dudas, más preguntas, por favor. Permíteme, cierro esta puerta, que está molestando aquí. eso. Melissa Antonella, dígame, usted era la presidenta, ¿no?, del primer paralelo que Vicky introdució a la ingeniería química. Eh, sí, no, pero creo que era de general, ¿no?, ¿No era introducción? Bueno, no me importa. No me acuerdo, yo tampoco. Claro. Me da alguna consulta, ¿pruebas de laboratorio, y así? No. No, ninguna. Eso solo cuando era presencial. Oye, muchas gracias. Bien, más dudas. Es el momento de preguntar, chicos, cualquier duda que tengan, vean, hablen ahora o callen para siempre. No, mentira, sí pueden preguntar después, pero ahora cualquier duda que tengan, son bienvenidos. ¿Aló? ¿Dudas, preguntas, intitudes, cuestionamientos? ¿Se colgó esto? ¿O qué pasó? Adelante, Alison, Alison, Lisette, le escucho. Yo creo que se activa el audio, Alison, le escucho encantado de la vida. ¿Ya me escucha, hija? Sí, alto y fuerte. Ya. ¿Cómo va a ser el mecanismo de las pruebas? O sea, vamos a dar las de Moodle, en ese rato nos va a dar la nota o después, ¿cómo va a ser eso? Excelente pregunta, gracias, Alison, Lisette. Las van a dar en Moodle, todas las pruebas, ¿de acuerdo? Las van a dar usando este que se llama Web Exam Browser. No sé si han escuchado de eso. No sé si ya les tomaron pruebas en el semestre pasado con esto. A ver, Web Exam Browser. Uy, no. ¿Sí o no? No, ingeniero, no se han tomado pruebas. Ya, vale, entonces, les voy a poner esto aquí en la... ¿Qué pasó con esto? Está un poco tonto mi computador. Eso. Web Exam Browser. Ele, no quiero escribir. Oh, qué tontería. ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta computadora? Por aquí ya está un poco, un poco lenta. No se lanzó por lo que veo. Que tengo abiertas muchas cosas. A ver. Déjame ir cerrando un poco a poco. Eso. Ahí capaz de... Déjame ver si me funciona este. O es que ya tengo abiertas tantas ventanas. Eso ahí parece que me va a funcionar. Save Exam Browser. Gente. Ah, sí. Aquí está. Utilizaremos este Save Exam Browser. Y, oh, verás, aquí está en este link. Les dejo este link aquí en el chat de la reunión. Porque este es el de... Esto salió el 9 de septiembre del año anterior. O sea, en el último ciclo. Es de la dirección de tecnologías de aquí de la central. ¿Sí? Entonces, utilizaremos esto, ¿no? El Save Exam Browser. Y aquí está todo lo que usted tiene que hacer para descargarse el Save Exam Browser. ¿De acuerdo? Les dejo este link en... aquí en el chat de la reunión. Haremos una prueba, una prueba de... de prueba, llamémosle así. Es una... una prueba... no, un tema de prueba para que... eh... ustedes vayan... eh... digámosle así, eh... viendo a ver qué tal les funciona y tanta cosa. Entonces, eh... respondiendo a la pregunta de la compañera. Uno. Daremos las pruebas en el Moodle. Perfecto. Usaremos el... el Save Exam Browser. Perfecto. Les he puesto el link para que... para que... eh... ya lo vayan instalando, ya lo vayan teniendo presente. ¿De acuerdo? Eh... las pruebas de unidad... eh... serán dadas, eh... qué sé yo, eh... con dos o tres intentos posibles y se tomará el promedio de los intentos. Es decir, usted dice, en... en... siempre. O sea, en el primer intento hay problemas de que no, no me conecté, se colgó el internet, el vecino me roba el internet, bueno, qué sé yo. Entonces, siempre las pruebas de unidad tienen varios intentos, tres intentos por general y se les hace que el sistema, eh... le saque un promedio de esos intentos. ¿Dónde? En el Moodle, así por tanto, sabrán las notas de forma inmediata. Eh... el examen final es igual en el Moodle usando Save Exam Browser, pero es un solo intento. O sea, un solo intento y chao, se acaba el problema. Sacaste uno, sacaste veinte, para de contar y cerrado el tiempo de apertura del examen en Moodle, pues ya sabes tu nota, ¿no? Todas las notas, todas las notas, sin excepción, chicos, se... van gestionando en el aula virtual en el apartado calificaciones del aula virtual. Y ahí van apareciendo conforme van saliendo, ¿no? Ya. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, si no, pero eso fue lo que entendí. ¿Sí? Bien, más preguntas, por favor, chicos. Levanten manito si quieren preguntar. Dennis, Diana, Maldonado, Máfla, le escucho. Y que, por ejemplo, si hubieran problemas, por ejemplo, insatisfacción en la nota, dijeran que en esta parte estaba mal y que la respuesta que ellos pusieron es correcta, ¿cómo solucionaríamos un problema así? Ya. Eso, después de cada, verás, después de cada prueba, o sea, en el tiempo que está abierta la prueba, qué sé yo, la prueba se abre de 3 a 5 el día lunes, por darte un ejemplo, ¿vale? Entonces, se cierra la prueba a las 5 de la tarde y tú puedes ver la nota, es decir, hoy saqué 5, o saqué 18, o saqué 13, qué sé yo, y te saca el cuestionario tus respuestas, ¿no? Es decir, cuál era la pregunta, la respuesta que tú pusiste y te dice cuál era la respuesta correcta. Si igual aún tú estás inconforme y dices, no, profe, esto está mal, qué sé yo, siempre en la clase siguiente a la prueba, ¿no es cierto? Yo les acepto todos los reclamos del mundo, es decir, vean, profe, vean cómo esto, o sea, compartimos, decimos, mira, esto no, tu respuesta no es correcta por esto, y etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Ya está, básicamente es eso, porque si ya después de que ustedes ven la respuesta, que es cuando se cierra la prueba, al día siguiente discutimos sobre la nota, decir, vea, ¿sabe qué, profe, yo no estoy de acuerdo? Vemos de que mi respuesta es correcta y que la tuya no es correcta, ¿de acuerdo? Y si aún así hay inconformidad, nosotros ya no logramos ponernos de acuerdo entre ustedes y mi persona, les queda un último recurso que es el recurso de recalificación, es decir, pedir al director de carrera que, pues, les recalifique esa pregunta o esa prueba y, pues, el director de carrera lo que hace es pedirme a mí las evidencias, yo lo que haré es enviarle las pruebas que están todas, todas están en el sistema, ¿verdad? Y el director de carrera, pues, pedirá que dos profesores den su criterio y se les cambiará la nota o se les mantendrá o se hará lo que los dos profesores consideren, ¿no? Pero, ya te digo, ese ya es el recurso tercero. El primer recurso es ver lo que te dice el sistema. Si no estás de acuerdo, el segundo recurso es lo discutimos, no tengo ningún problema frente a eso y ya está. Y de ahí, el tercer recurso es pedir recalificación, pero yo creo que ya la mayoría de los casos se solucionan hasta el segundo recurso. Es que, bueno, la pregunta por esa pregunta era que, bueno, el anterior semestre tuvimos problemas con que a veces se les seleccionaba mal las respuestas los profesores y nos tocaba pedir ayuda en ese sentido. Ah, o sea, tú me dices que hay errores en la programación de la prueba, es decir, yo al programar la prueba me equivoqué, ¿no? ¿cierto? Seleccionando, seleccionando. Exacto. Puse que la respuesta correcta es la B y no es la B, es la C y bueno, entonces, ahí no hay ningún problema porque tú me dices, ¿sabe qué, profe, la respuesta? Usted ha seleccionado mal la respuesta y yo veo y digo, uy, sí, es verdad, reconozco mi error si es que es mi error, ¿no es cierto? Y se cambia la nota. El sistema tiene una opción que se llama regalificar. Entonces, se hace el cambio y ya está, funciona así, mágicamente. Ya, gracias. Bien, ¿más cosas, más preguntas? Hola. Ya está, ¿no? Pues bien, si no tienen dudas, no tienen preguntas, chicos, yo perdí mi vaso con agua, no sé dónde lo dejé. En fin, ya está. Si no tienen dudas, no tienen preguntas, ha sido un placer verles el día de hoy. qué lástima que no encendieron la cámara como les había pedido al inicio de la sesión, pero veo que lo que yo les digo, oh, no me paran bola, ya está. No esperen que cuando me digan cosas yo les paré bola. No, creo que a ustedes a veces no les sale, es que sí, había pasado en anteriores reuniones que los profesores nos dicen que prendamos la cámara y por ejemplo yo sí tenía prendida la cámara y no se me veía. Sí, eso es cuestión del Teams también. Ah, sí, ¿no? A ver, prenda la cámara, Melissa, para ver si es cierto. O sea, a veces pasa, digo, a veces pasa. Ahí estás. Es que a veces no les sale, pero sí, pero sí pasó así el anterior semestre, de verdad, me acuerdo que el Inge nos dijo que prendamos la cámara y a mis compañeros no les salía que yo había prendido la cámara. Entonces, me imagino que el Inge tampoco me había visto entonces hace paso lo que se decía. Y verán que fue una petición de lo más buena onda. Señoritas, señoras, por favor, prendan la camarita, es la primera clase, no les voy a ver, bla, 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 y solo seis personas que hice una captura de pantalla me hicieron caso. El resto, cri, cri. O sea, al inicio le salieron seis personas, perdón, Deli. Antes dije. A mí, a mí, a mí se me salieron unas nueve personas cuando usted dijo que prendan la cámara, o sea, a mí se me cubrió toda la pantalla de aquí, personas que estaban, ajá, de verdad. hablando entre compañeros igual decimos, oye, ya prende la cámara y dice, sí, tengo prendida, pero no te puedo ver, entonces creo que solamente se ven las personas que salen al inicio, las que primero prendieron la cámara y las otras no se ven o van rotando, así. Yo, por ejemplo, ahorita veo que hay cuatro personas encendidas la cámara, incluida mi persona. Inge, pero también creo que puede verificar si todos prendemos la cámara en la parte en donde dice modo juntos, ahí aparece todos, los que están prendidos. Siento que están llegando. Bueno, ahorita es, ahorita. Se notó que pasarles, no les voy a parar bola cuando ustedes me hablen para que ahora sí me paren bola, no puedo creerlo. No, es que no era eso, de verdad, a veces le falla, así ya no es ni culpa nuestra ni de usted. A veces falla, dice. Sí, aquí está, modo todo juntos y aquí se les ve como ustedes sentaditos en el, en la, en unas como banquitas, ¿no? A ver, enciendan, a ver, vamos a hacer un intento realmente. Por favor, enciendan las cámaras. Es la primera clase, es el primer día. Eso. Quiero ver que estén ahí, o sea, créanme que si ya para ustedes es difícil, chicos, recibir las clases online, imagínense lo que es para mí. Es una cosa súper especial, o sea, yo no estoy acostumbrado para nada a esto, me gustaba llegar al curso, saludarles, etcétera, etcétera, y ahora tener que hablar con la computadora es una cosa fatal, es horrible. Bien, eso, veo que ya van prendiendo cada vez más la camarita, ya van asomando. ahí pónganse con sus mejores pintas como para tomarles una fotito ahí de la primera clase de orgánica de este semestre. Haré lo mismo, haré lo mismo al final del ciclo. En marzo, les diré, a ver, prendan la cámara y veamos si es que están igual de contentos como están ahora. Eso. ¿Listos? A ver, vamos a tomar una capturita. Sonrían, por favor. Ya. Esto le vamos a poner de ícono en la, no sé, en algún grupo. Ya está. Listo, chicos, la verdad me da gusto verles. Espero que estén de lo mejor que estos días de pandemia o sea, ya nos está golpeando por todos los lados. Difícilmente existe ahora una familia que no ha sido tocada por el tema COVID. Les pasó a mis padres en el ciclo pasado, el mes de julio, agosto. Vivimos momentos de familias súper duros. Han logrado salir mis dos viejos de 70 y 72 años. Tengo amigos que han muerto por COVID. nadie de mi familia, pero tengo varios conocidos que han muerto por COVID. Tengo amigos muy cercanos que han estado en UCI, familias muy golpeadas. Así que, mejor que nadie entiendo lo duro que estamos viviendo. Espero que ustedes y sus familias, ¿no es cierto?, se encuentren bien. Y si es que ya han sido golpeados por este bicho, pues mi solidaridad inmensa, mi cariño fortísimo. Yo sé lo que es vivir COVID por mis padres, ya les digo, y es algo súper duro, súper especial. Cuídense, por favor, chicos, sigamos manteniendo esta bioseguridad y les deseo un semestre de lo mejor, un semestre de lo mejor. Estoy abierto a cualquier comentario que ustedes quieran hacerme, en positivo y en negativo, sabe que, profe, no lo entendemos, profe, repita, etcétera. Yo estoy abierto a todo tipo de comentario. Lo que estamos viviendo no es para nada normal. Recuerden ustedes que una cosa es ir a clase y estar en la facultad y otra cosa es estar atrás de la computadora. Esto a mí definitivamente no me gusta, pese a que soy súper tecnológico, pero es tremendo verles así detrás. Bueno, ahora es un consuelo, gracias a los que prendieron la cámara, pero es difícil, es difícil y es difícil para todos. Pero sigámosle, pongámosle ganas, es lo que estamos viviendo ahora y es lo que vamos a seguir viviendo hasta que de forma masiva lleguen las vacunas. No somos policía, no somos militares, no somos tercera edad, así que las 50, 50 mil primeras vacunas que lleguen no nos va a tocar a nosotros, créanme. Y ya en mis cálculos, en mis números, para fines del siguiente año estaremos algo más normal. Espero estar equivocado. Hasta tanto, cuídense ustedes, cuiden a sus familias, a sus padres, a sus abuelos y fuerza, ánimo, aquí estamos para apoyarnos entre todos, chicos, chicas. Bien, ahora sí me despido, que he pasado hablando una hora y pico y perdí mi vaso de agua que no sé dónde está y ya está. Me da gusto acompañarles este semestre en Química Orgánica, capaz que hay personas que compartiremos también Cálculos Básicos 2 y ya está. Un gusto verles, Pórtense bien, por favor y nos vemos mañana. Adiós. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Portarse bien, por favor. Aunque bueno, mi abuela decía, si quieres pasar bien, pórtate mal, pero no sé. Esa es la abuela, que en paz descanse. A ver, aquí pongo que no hay grabación y no se detiene. Ay Dios, esto sí es de lujo. Bueno, me despido. Gracias chicos, adiós. Lista de violería. Uy, está súper colgado este pin. Ahora sí, ya se colgó, pero por completo. Bueno. Ya se colgó esta cosa. Ahora sí. Gracias. 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 Gracias.